Hola cáncer, bienvenido a tu lectura de signos. Decirte que mi nombre es Tania. Son tiradas para una gran colectiva y atemporales, pero está enfocada sobre todo para estos días del mes de mayo. Toma lo que resuene contigo, lo que no lo sueltas y siempre te voy a recomendar que veas tus otros signos ascendentes o luna o Venus para que la lectura sea mucho más completa. Abajo, como siempre, ese botoncito rojo para que te suscribas, formes parte de esta gran familia, comenta, comparte el vídeo, en fin, todas esas cositas que solemos pediros para que podamos seguir haciendo nuestro trabajito, poder llegar a más personitas y poder ayudarlas en esta tarea. Bien, vamos a ver Tauro, Tauro para el mes de mayo. Vamos a ver, Tauro, te veo haciendo un cambio bastante importante en el cual te vas a tener que adaptar a situaciones nuevas que vengas. Siento que hay en ti, por ejemplo, una perspectiva, porque verdaderamente aquello que te da miedo puede ser tu mejor aliado. Situaciones de cambio, ¿verdad? Siempre salir de la zona de confort. Por ejemplo, vienen oportunidades de un nuevo amor, ¿correcto? Ahora lo entiendo. Te veía como dejando, a lo mejor muchos de ustedes van a dejar atrás una relación del pasado. Como siempre os digo, ¿no? Cerrar un ciclo, una etapa, dar por terminado una experiencia, una relación, para poder darle paso a un nuevo amor. Y viene alguien, mira qué curioso, aquí viene una personita que parece que reúne las cualidades o sobre todo lo que para ti es importante, ¿no? Puede ser una personita madura, una personita que tenga la predisposición al compromiso. Alguien que pueda estar ya disponible. Siento que es alguien que pueda ser libre, como esta carta nos representa a esas dos palomas, ¿no? O dos tórtolas, ¿no? Parece como que se procesa en amor, ¿verdad? Parece como que no hay un impedimento para que podáis darle rienda suelta a lo nuevo que se viene, ¿no? Es una personita, siento que puede ser alguien que pueda tener su propia empresa. Alguien que a lo mejor tiene cierta libertad financiera. A lo mejor incluso podemos situarlo en una edad física un poquito más mayor que tú, me late. Pero también puede ser a lo mejor la madurez que tenga, ¿no? A nivel mental, ¿no? Porque sobre todo dicen las cartas que lo que tienes que dejar el miedo, es como explorarlo, ¿no? Es como adaptarte. ¿Te das cuenta? Adaptarte a una nueva forma de amar. A lo mejor tú has amado, por ejemplo, pues de una misma manera, no sé, o le ha dado o te ha llamado más la atención ciertos prototipos de personas, ¿no? Pero sobre todo del pasado es como que aquí hay un abarrido. O sea, es como que realmente decides dejar con todo atrás, ¿no? No volver al taras, ni quieres saber nada del pasado. Vale, cáncer. Interesante. Ahora vamos a ver qué nos aporta nuestras cartas del tarot, que como siempre digo, son tremendamente chivatas, ¿no? Vamos a ver para el signo de cáncer en estos días de mes de mayo, que puede aportarnos la lectura. Vamos a ver para nuestros queridos cáncer, elemento de agua. Vamos a ver, cáncer, cáncer. Aquí hay muchas cartas que se me han caído. Voy a respetar estas que están boca abajo. Estas que están boca abajo las voy a respetar porque siento que traen un mensajito. La carta del loco, mira, fíjate qué curioso. El loco hace la carta del mundo, el comienzo, con la carta del sol, tres arcanos mayores, que se están hablando de una nueva oportunidad, de poder hacer realidad muchísimos sueños, de poder romper paradigmas del pasado. Y en la apertura de la carta del mundo encontramos personas que tengan otra forma de vida, por ejemplo, otra cultura, otro idioma. Esto para mí es, me da la sensación cáncer de que tú has estado como ese animalito, el cangrejito está en una coraza, ¿no? Y el cangrejito cuando ve un peligro, rápidamente con sus pinzas, lo que hace es que como retrocede, ¿no? Pues siento como que tú vas a avanzar. Siento que te van a llamar la atención, pero sobre todo en la carta del mundo. Mira, la carta del mundo con la carta del sol son cartas de éxito en aquello que sea que te propongas. Puede haber incluso un nacimiento muy cercano a ti. Puede ser incluso fertilidad para muchos de ustedes, cáncer. En notición, ¿no? Un embarazo. Vosotros mismos que vayáis a darle vida a algo. Esto puede tener muchas formas, ¿no? Es entendible. Son tiradas dirigidas a grandes colectivas. Con la carta del loco vemos un inicio. Efectivamente, es la carta número cero del tarot. A veces es la última, ¿pero por qué? Porque te habla que siempre tienes como una nueva oportunidad. Cuando tú a lo mejor más oscuro puedas ver el camino o cuando sientas que todo está perdido, es justamente lo contrario. Es cuando realmente viene, se abre esa puerta de bendición, ¿no? Veo la entrada, ¿eh? Veo la entrada de una energía potente, fuerte a tu vida. Una energía que te va a inyectar de toda esa luz, de toda esa magia. La carta del sol es una carta que te invita a celebrar, a ser agradecido, a dejar atrás todas esas lágrimas, a dejar atrás todos esos imposibles. Ahora todo es posible. Yo sé que muchos de ustedes, por la parte en la que os toque vivir o por la parte que viváis del mundo, nosotros, por ejemplo, estamos yendo para el verano, ¿no? Situación de calor. Para muchos de ustedes puede ser otoño, invierno, pero realmente quizás no tenga tanta importancia el hecho de la estación, ¿no? Porque el sol siempre te invita, te habla del verano, te habla, por ejemplo, del calor, ¿no? De, por ejemplo, que puedas, no sé, tener algo grande, sobre todo en una época de calor, pero claro, hablamos de que aunque haga frío o haga calor, estamos hablando del verano, a lo que entendemos el verano, ¿no? O lo que podemos entender, cada uno lo puede asumir como mejor lo entienda, ¿no? Con la carta de la luna, mira qué fuerte, tienes la carta del futuro y la carta del pasado, dos cartas juntas. Siento que viene tanta felicidad a tu vida, este va a ser un mes muy crucial de este año, en el que incluso llegarás a dudar, posiblemente te costará creer lo que tienes ante ti. Y también te puedo decir que cuando más tranquila estés, cuando más tranquilo estés, puede aparecer alguien de tu pasado, correcto. Aquí tenemos la carta de un piscis, aquí tenemos la carta de un capricornio, de un cáncer. Tiene la carta de la luna junto al diablo. Esas dos cartas juntas son cartas que me hacen ver que a lo que no quieres o a lo que le vienes huyendo del pasado, esa es una experiencia en la que te ha tocado, evidentemente has tenido un aprendizaje muy duro, cáncer. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que esta carta, fíjate, es loco. Si no has podido volverte loco o loca, has resurgido como el ave cénix. Es como si hubieses roto ese huevo, correcto, ¿no? Y hay un nuevo cáncer en ti, con un nuevo paradigma, con una transformación. Aquí tenemos una mariposa y la mariposa nos habla siempre de la transformación. A lo mejor en el pasado la imagen que tenías con respecto a ti era de alguien que a lo mejor nunca conseguía lo que quería. Tal vez has venido de estar con alguien que te hizo creer que no valías mucho. Alguien que en la parte psicológica te afectó muchísimo. Pero yo siento como que hay una revelación, cáncer, y tú te enfrentas a todo eso, ¿no? Y es cuando realmente descubres el maravilloso ser que eres. Porque fíjate lo que tienes delante. Claro, cuando tú mejor estés, mira, cuando tú mejor estés, cuando te cojas ese carro que es tu propia energía y te dirijas hacia la meta, el éxito, cuando tú ya te cases con tu compromiso y tú digas, no, yo quiero conseguir esto. Y hasta que no lo consiga, no voy a bajarme del carro. Cuando estés mejor, es posible que ese pasado convolver. Pero te voy a decir por qué. Porque entre otras cosas, ese pasado quiere tu luz, quiere el sol que hay en ti, quiere tu éxito, quiere al fin y al cabo seguir nutriéndose de tu energía. Es un vampiro energético. No necesariamente puede ser una persona en el área sentimental. Puede ser incluso alguien cercano a ti. Puede ser un padre, una madre. Puede ser, no sé, mil y una cosas, ¿no? Siempre pueden haber muchísimas interpretaciones o combinaciones, pero tú vas a entender perfectamente lo que yo te estoy diciendo. Ahora, si tú que sales con tu propio elemento eres sexto, me consta de que tú no vas a volver atrás ni para coger impulso. Porque entre otras cosas, cáncer, no solamente porque has descubierto tu valor, que lo tienes evidentemente, y vienes a este mundo porque tienes una misión. Todos tenemos una misión. El que reconoce la misión, esa personita, es imparable. Lo importante es que reconozcamos qué queremos y hacia dónde queremos ir. Cuando tú, por ejemplo, ese mapa no lo tienes creado, no sabes hacia dónde te quiere dirigir, no vas a agarrar un avión y le vas a decir al piloto que te lleve donde quiera, ¿verdad? Es absurdo, ¿no? Pero cuando tú ya tienes un enfoque y sabes hacia dónde te quieres dirigir y qué pieza eres tú del mundo, dudo mucho, dudo mucho, de verdad, dudo muchísimo que vuelvas a permitir que lo que en el pasado fue tóxico vuelva a serlo. O sea, es que no se lo vas a permitir. Tienes una dualidad importante. Tienes una toma de contacto en la tierra, pero también tienes una toma de contacto muy fuerte en lo espiritual. De hecho, viene entrando fuertemente una energía de un guía. Aquí viene entrando un guía contigo. Ese guía te habla. Ese guía te manda mensajes. Parece como que cuando tú sientes que las cosas están peor, parece como que te reconduce. En momentos de oscuridad, esa personita, o bueno, mejor dicho, ese guía, porque es un guía, es un maestro, ¿eh? Que todos los tenemos. Lo que pasa es que a lo mejor tú en tu condición puedes tener a lo mejor, como tienes esa dualidad, puedes tener a lo mejor más facilidad, ¿no? Hay quien la tiene, ¿verdad? Hay quien no. Hay quien realmente le suceden cosas y no le da importancia. O le tratas de buscar la lógica y, bueno, como que le quita importancia, ¿no? Cuando realmente el que estemos conectados con nuestro yo, el que podamos realmente tener esa comunicación, por ejemplo, creer en los sueños. No que tú veas para creer, sino que tú creas para que puedas ver, ¿no? O sea, una serie de comunicación que tiene contigo que siento que se da muchísimo cuando estás en meditación o cuando estás a lo mejor, por ejemplo, en la noche, ¿correcto? Para muchos de ustedes será también la iniciación a la meditación, yoga, algo que tenga que ver con este tipo de desarrollo espiritual. Con la carta de las de espada. ¿Te das cuenta, como yo te decía, que cuando tú coges el carro, que era tu propio elemento, y tenías una meta, ibas a ser imparable? Esta decisión ya está tomada. Has clavado la espada. O sea, tú ya has tomado la decisión. Bueno, que esto es otra cosita que os caracteriza y es que vosotros podéis estar advirtiendo, ¿no? Podéis estar, digamos que, dándole vueltas a una idea. Pero en el momento en el que ya esa idea ya la tenéis clara, yo siento que vosotros vais con todo. Ya no hay retroceso. O sea, es seguir hacia adelante. Un 3 de oro muy comprometido en tu causa. Mira, con una reina de copa, con una felicidad, con una plenitud, y con un decirle a todo el mundo, este es mi momento, esta es mi vida y esta soy yo. Le guste a quien no le guste y le pese a quien le pese. Cargándote de... Además, mira, eres una energía que realmente eres rico. Te voy a decir por qué. Porque no necesitas grandes cosas, cáncer. No necesitas tampoco rodearte de círculos grandes. Yo eso siento y siempre lo he valorado mucho, el hecho de que hay personas que necesitan andar en manada a más gente mejor. Y luego veo gente que a lo mejor, simplemente con leer un libro, con ver su serie favorita, con estar sumergido en su proyecto, con darte un baño de espuma, ¿por qué no? Relajación, meditación, dibujar, no sé. Algo que tú puedas tener como hobby, eres tremendamente feliz. Tienes muchos chispazos de creatividad. Te puedes dar, por ejemplo, por muchísimas cosas y puedes manejar todas ellas. Pero realmente yo siento que vas a estar muy enfocado en eso, ¿no? En algo que evidentemente te va a atraer mucho, que ya has tomado la decisión, que no quieres perder el tiempo con nada del pasado y sobre todo no le vas a dar credibilidad a aquello de que tú no vales nada o a aquello de que tú no lo vas a conseguir. No le vas a dar paso, no le vas a dejar entrar en tu vida porque ya lo hiciste una vez y no, y no. ¿Quién es ahí el caballerito de bastos? Es un poco, digamos, fluir hacia donde te lleve la suerte. Aunque la suerte no existe, pero es un poco decir, bueno, mira, oye, yo estoy tranquilo, ¿no? Confío. Confío. Voy a vivir el momento. No voy a pedir nada a cambio porque simplemente confío. Y doy por hecho de que todo lo que quiero lo voy a lograr. Y así va a ser cáncer. Eso es la fórmula del éxito. Trabajar en lo que uno quiere, fluir, no obligar nada, o sea, simplemente porque se va a dar porque se tiene que dar, porque no hay de otra. Y ese es el resultado. Cáncer. Como siempre he llegado hasta este punto, que la lectura te llegue, que la lectura te ayude. Gracias por estar ahí. Abajo en mi Instagram. Te mando un besito muy grande. Hasta un siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.